El último mes de funciones del Hospital Ortopédico Cure Internacional. Los motivos aún no son claros. La gerencia no quiso brindar declaraciones, sin embargo, lo confirmaron. El hospital funciona desde hace cuatro años en el país y atiende gratuitamente a niños con discapacidades físicas. Padres de familia lamentan el hecho, sobre todo porque el centro ha costeado a sus hijos operaciones hasta de un millón de lempiras. Ellos no tienen la capacidad económica de asistir a una clínica privada. ¿Cuánto tiempo tiene que estar aquí? Tres años. ¿Ya han hecho varias operaciones? Sí, lleva tres con esto. ¿Es problema de ser? Sí, no, pero ya está bien, gracias a Dios, sí. ¿A cómo venía? Ya está mejor. Era de la malformación en las rodillas. Al menos 40 personas quedarán desempleadas y resultarán rotas las ilusiones de muchos niños y padres de familia que esperaban ansiosamente una operación. La mayor parte de los empleados fueron cesanteados hace más de dos meses. ¿Noticias que cerrarán el... Para nosotros, aunque yo vengo desde Choloma, para mí es de verdad que da lástima, porque según vi yo, vengan unos tres años, unos niños que de verdad necesitan, pero no se puede de otra forma. ¿Es muy económico? Mire, en parte es económico y le ayudan bastante. La atención que le dan es bien, se la dan bien, pues, tanto las enfermeras cuando lo operan, son bien especiales ellas. ¿Por qué decide partir el programa humanitario del país y llevar una inversión de 40 millones de dólares a República Dominicana? A los pacientes se les ha dicho que se debe a la inseguridad y a la falta de apoyo del gobierno. Entonces yo creo que a ellos eso les afecta también, ¿verdad? Porque uno con sacrificio viene y otra gente, pues, no respeta eso. Para mí que no lo cierren porque es bueno, porque hay bastantes niños que salen quebrados de aquí de la colonia. Bueno, para mí que no lo cierren. Fuentes que prefirieron el anonimato afirman que además de la inseguridad hay otras razones. La presión que otras clínicas privadas han ejercido para que el centro se vaya debido a las cirugías gratuitas que allí se realizan. Sin embargo, la versión no ha sido confirmada por la gerencia del programa. Para su noticiero Campus Televisión, Ani Gutiérrez.